Nada que perder presenta Si yo miro el tuit de Preve, que además yo me encargué de él durante la pandemia No tengo ni idea Alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa Diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información Vinga, periodista, ese es un militante del MPP Eduardo Pérez es un militante Obvio, es un operador No son públicos Claro que es un militante de la izquierda A mí me gustaría saber quién fue el que presionó Porque tirar así al boleo es un bollo Que diga quién Porque si realmente es así, esa persona tiene que ser sancionada o lo que sea Cuando se hace una acusación, está bueno o es necesario decir fulano de tal Quizás si se quiere operar de Juanete, Preve puede ir al ministerio y se puede operar de Juanete La Tapadita, periodismo jugado La columna de Eduardo Preve Momento de recibir a Eduardo Preve Que está como loco, podemos decir, esta mañana Totalmente alterado ¿Cómo va? Buen día, Eduardo ¿Qué tal? ¿A dónde miro? ¿Dónde miro? Yo que pensé que estaba más tranquilo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A ver, vos, y ya Enzo estuvo hablando de afuera Voy a contar la historia Teníamos una tapadita hasta anoche 23, 30 horas Es verdad, nos comunicó el profesor Exacto, era una tapadita Pero bueno A mí me dijeron, hace un informe que lo de Eduardo no va a ser tan largo Y de repente había tres tapaditas Pero bueno, de repente empezó la máquina de producir Empezaban a salir Dejamos los industriales de lado Clic, clic Y bueno Y lo pusimos a producir Y al final salió un 3 por 1 ¿Dormiste? Porque 11 y media arrancaste con esto Dormí, ponele 12 y media, 4 y media, más o menos, 4 horas Ah, bien, bien Te recomiendo a los doctores Y más, 4 horas está bien Me va a encajar una siesta, una media horita y ya está Pero no Y lo que pasa es que A ver, teníamos algunos temas en la manga Pero obviamente no lo habíamos empezado a trabajar Claro, 11 y media No es que se cae Cuando empieza a generar dudas Un tema muy sensible que estamos investigando hace tiempo Me generó algunas dudas todavía Por eso tengo que consultar todavía con tributaristas Con aduana, con DGI O sea, nos queda un poco de tela por cortar Es un tema bastante grueso Que aparte implica A un empresario muy importante del país Bueno, dijimos, está Vamos a trabajarlo con Mayor Cautela Cautela, exactamente Pero Ahí nos surgieron tres cosas Una que veníamos trabajando Y que en realidad teníamos que explotar Ahora en diciembre Porque Y yo te he escuchado hoy la indignación Hoy de mañana Cuando anunciabas el tema El primero de los temas es Y además no demoramos Porque hubo una reacción Después del tuit del anuncio Ya hubo una reacción del Ministerio de Transporte Y en realidad tenemos la documentación Para decir que lo que está diciendo el Ministerio de Transporte No es real Que es así El Ministerio de Transporte Le comunicó a las empresas del área metropolitana Y esta es la parte 1 de 3 de la tapadita Que durante diciembre Ya no se carguen más los boletos gratuitos Para estudiantes del área metropolitana Eso abarca más o menos a unos 30.000 estudiantes Que hacen sus recorridos en Omnibus En el área metropolitana Que abarca Liceo, Sud, todo lo que es enseñanza media Ahora escuchamos Hace unos instantes En Canal 10 En el programa de La Mañana en Casa Perdón, arriba gente José Hernández El coordinador del área metropolitana Decía una media verdad Que era la siguiente Boletos aún cargados en la tarjeta Tienen plazo hasta el 15 de diciembre Para poder usarlos En forma gratuita En el caso de que no tengan Se habilitó ya la recarga De poder cargar un mínimo de 20 O hasta 50 boletos Con un 50% de descuento Algo que tienen que Lo pueden hacer hasta febrero Inclusive hasta fines de febrero Del próximo año Este es José Hernández Coordinador del área metropolitana Del Ministerio de Transporte Claro, él dice Es verdad Los que ya tienen cargados Boletos gratuitos Lo pueden usar hasta el 15 de diciembre Pero por lo general Los estudiantes Lo usan todo durante noviembre Y durante diciembre Según el decreto De la época del gobierno De Tabaré Vázquez Y siempre se utilizó así Deben ser gratis Entre el primero de marzo Y el 15 de diciembre Dice El valor Compensable de cada abono Será el producto De hasta el 100% Del costo por distancia Recorrida de los viajes Efectivamente realizado ¿Está? Firma doctor Tabaré Vázquez Esto es desde el 2018 Y esto se venía aplicando Hasta el año pasado Claro O sea Y las empresas Lo que recibieron Y él decía ahí Es que a partir De este año De diciembre El estudiante Que vaya A recargar el boleto No lo tiene gratis Hasta el 15 de diciembre Si va a recargar Y ya usó Lo de noviembre Tiene que pagar Ahí lo escuchábamos El 50% del valor O sea Si vas a partir Del primero de diciembre Tenés que pagar El 50% del valor Sean 20 boletos O 50 boletos Para usar los primeros 15 días de diciembre Para usar los primeros 15 días O sea Él le funcionaría Como los estudiantes De nivel terciario Por ejemplo Claro No tienen totalmente gratis Pero no es totalmente gratis Como era hasta ahora Claro Son los gurises Que van al liceo Y a la UTU Exacto Del área metropolitana Cambiaron Hubo un cambio de criterio En la administración Que afecta A estos 30.000 estudiantes ¿Está? O sea Es verdad que si vos ya tenés Boletos cargados Los podés usar Hasta el 15 de diciembre Pero los cargaste en noviembre Sí, pero eso es muy relativo Además Si te los terminaste Y aparte los chiclines No cargan más boletos Exacto Cargan lo justo y necesario Claro Y todo saltó Porque ayer Fueron a cargar gratis Decenas y decenas De estudiantes A la empresa de transporte Y le dijeron que no Recibimos la comunicación Verbal Del Ministerio de Transporte De que A partir de este mes Tienen que pagar El 50% Del valor Del boleto Para poder utilizarlo Este Los que tienen gratis Cargados en noviembre Hasta el 15 de diciembre Y si no El 50% del valor Lo pueden usar Hasta febrero Pero O sea ¿Qué pasa con los gurises Que tienen exámenes Que tienen recuperación? Primero Porque las clases No terminaron todavía Eso te iba a decir El ciclo básico No terminó Porque bachillerato Sí terminaba Ahora nomás Pero el ciclo básico Sigue un poquito más Exactamente O sea Esta Además Lo que me informaban Es que el sistema Tecnológico Permite Vamos a ponerle Si tienen clases Solo hasta el 15 de diciembre Permite cargar en la tarjeta Un número menor de viajes A los 50 Que tienen gratis Todos los meses Los estudiantes tienen 50 boletos gratis Todos los meses Estos estudiantes ¿Está? Entonces Si vos decís Bueno En realidad tienen clases Solo hasta el 15 Vamos a ponerle Son dos semanas Usarían Este 20 boletos Te permite Que Vos puedas cargarle únicamente 20 boletos gratis Incluso te permite inhabilitar El uso del beneficio Después del 15 de diciembre Pero bueno Se optó Por la peor solución De que tengan que pagar El 50% del valor Sea de 20 o 50 boletos ¿Ya? Este Y se le da únicamente La posibilidad de comprar El viaje bonificado Aparte tenías que haber avisado antes Para que los chiquilines Fueran a cargar en noviembre Y bueno Y ser previsores Para estos 15 días No, pero en noviembre Puedes cargar 50 Gratis máximo Claro, no podés No te da Si vos te gastaste Los 50 de noviembre No te da Marchaste Ayer lunes Tenías cero Y si fuiste a cargar No te iban a salir gratis Los boletos Te iban a salir el 50% Del valor Y esa es una comunicación Este Que bueno Que hizo Este El ministerio de transporte A las empresas de transporte Ahora de mañana José Luis Hernández Dos reformas Y el último fue Bueno De todas maneras Lo que queda claro Es que eso siempre complica Más a unos chiquilines Que a otros Porque hay quienes pueden ¿No? Con el apoyo de sus padres Y demás Y para quienes es inviable Estarse pagando boletos Por el resto de diciembre Y en un momento complejo Porque están terminando Las clases Y es cuando hacen El último esfuerzo Para ponerse a tiro Con las materias Que pueden estar Un poquito más flojas Desde el año 2018 Esto está vigente Del año 2018 Esto que establece La gratuidad 100% De los boletos Hasta el 15 de diciembre Antes de pasar Al otro tema También vinculado A transporte Me informa Que el ministerio De economía y finanzas Tiene en estudio Un aumento De las tarifas Del servicio de transporte Suburbano E interdepartamental ¿Está? Este Que estaría rondando El 5% Lo particular De este porcentaje Que además De recoger O sea La variación De insumo Que eso sería Un 3% Le están sumando Un 2% Este Un 2% más Eso ya pasó Este Ya pasó En junio Este año Donde le sumaron Un 1,5% Más De una forma Que está encontrando El ministerio de transporte Mediante El aumento Del boleto De disminuir Los subsidios Y que la gente Pague El costo Del transporte Más caro ¿No? Este Pero bueno Esa era La primera La primera Estapadita express Todas malas noticias Me sigue subiendo El boleto Voy para el Pinar Eduardo O sea Me sigue subiendo El boleto 100 pesos Me va a costar Me va a costar el boleto Con ese 5% 100 pesos O sea 200 por día Yo pensé Que te preocupaba El tema de secundaria Bueno Pero ahora Me tocó el bolsillo Así directamente 200 pesos por día El boleto Está lindo Mudate Vení caminando Mudate Como el pulpo Acá no podía Quedar en forma 4.000 pesos El medio boleto ¿Viste? Y bueno Yo que vos arranco La caminata matinal A las 5 y media Aunque se lo agarré La avenida Claro Rápido para los números Al final Eduardo Estuviste bien ¿Por qué? Porque hiciste la cuenta rápido Ah bueno Fíjate que Felipe Mi hijo de 9 años Me estuvo enseñando matemáticas Que tenía pruebas Un gran entonces Un fenómeno Feli y un gran Tenía pura matemática El otro día Me dice Papá para esto Estoy bien Estoy bien Estoy bien Lo que estoy más o menos Es en la división Con fracciones y decimales Pero quedate tranquilo Que la voy a hacer bien Igual dijiste Conmigo no cuente No conmigo no cuente Yo soy una calculadora Aparte lo que hace Hace la vieja usanza ¿No? División con decimales Lápiz y papel ¿No? No es como ya nosotros No sé si alguno de ustedes Sigue usando lápiz y papel Para hacer una división Yo siempre fui incapaz Como vos Eduardo Bueno Los que siguen usando Lápiz y papel Sí Es el gobierno Con los números Del CASMO Y esta es una información Que conseguimos también Anoche O sea Sabemos que el CASMO Está viviendo una situación Compleja Complicada Tanto financiera Como económicamente De hecho Eso llevó a que en julio De este año Existiera una intervención Por parte de las autoridades ¿No? Este Donde nombraron Tres interventores Este Donde bueno Las autoridades del CASMO Están tratando de remar Y de sobrellevar Y de sobrellevar De esta situación Se le ha dado ya La mitad Del dinero De los 56 millones De ese fideicomiso Que pidieron De ese fideicomiso Que pidieron Para poder ir Ordenando la CASA ¿Está? Hay un poco Tirantesco Con algunas cuestiones De los interventores Que sigue bastante desordenada Hay que decirlo Sí, sí Que sigue muy desordenada Incluso no se han conocido Los informes Que han hecho Los interventores Han pedido audiencia El Ministerio de Salud Pública A las actuales De las autoridades Han pedido audiencia En el Parlamento Han ido al Parlamento No han sido claros En el Parlamento No han detectado Por el momento Ninguna irregularidad Que supuestamente Decían que existían Irregularidades Incluso En la versión taquigráfica Es como Medio tragicómico Por decirlo de alguna forma Porque la Ministra dice Que tenían denuncias De irregularidades O de demoras En atención En emergencia Y termina diciendo En la versión taquigráfica Bueno, lamentablemente No encontramos Esas irregularidades Digo Tenía que haber dicho La Ministra Bueno, por suerte No encontramos Esas irregularidades Pero bueno Más allá Imposible no encontrarlas Además Tuvimos esta noticia Lamentable por ejemplo De la chica que terminaba Con la autoeliminación Suiciándose Esperando Se la atendía Por un psiquiatra Sí, claro Sí Lamentablemente Es un tema Bastante sensible El tema De las autoeliminaciones Y pasó también Hace poco Contra la autoeliminación De otra chica En el este del país Que fue a una Mutualista Y que no recibió asistencia Claro Por eso quiero decir Son cosas Que están tan a la vista Que no encontrarlo Haciendo un estudio Parece extraño Sí No, lo que yo oía En el día Es que Parece ser como que Existiera Una especie De pinza ¿Por qué? De pinza Por Aficiar Económicamente Al CASMU Porque nos enteramos Anoche Que Y eso estaría bueno Quizá verlo Si lo podemos compartir En la pantalla Las deudas Que tiene Hace Hace Mantiene Deudas Por más de 10 millones De dólares Con el CASMU Únicamente Con el CASMU Por más de 10 millones De dólares Mirá Son 394 millones De pesos ¿Va? Este 394 millones De pesos ¿Va? Por servicios Prestados Tanto en Montevideo Como en 33 En Montevideo En 33 Hace Perdón El CASMU Le brinda Servicio de CTI Al hospital De 33 Y en Montevideo Le vende Diferentes Servicios Por lo que Hace no le está pagando Por eso Hace no le está pagando Por eso Suman Al mes de noviembre La deuda de Hace Con el CASMU 394 millones De pesos A los que Se le debe sumar Según Un informe Que tenemos Hay una diferencia Por las prestaciones Brindadas En 33 ¿Va? Que era Septiembre Del 20 20 24 Por ajustes No facturados De otros 67 millones De pesos O sea Que estamos Hablando De Y a ver Si vamos a hacer Las cuentas Bien Porque después Nos reta la audiencia 394 millones De pesos Más 67 millones De pesos Te da 460 460 millones De pesos Más o menos Si lo dividís Entre 43 Te da 11 millones Y algo De dólares Ahí Luqui Luqui Va calculando Lo tengo en pesos Pero pasa Lo que me da Dividí O sea 394 millones De pesos Más 67 millones De pesos Divido 43 Te da 11 11 Algo Si A mi me da 10 Igual Bueno 10 10 10 10 10 10 millones No Casi 11 Si casi 11 Casi 11 millones De dólares Es lo que le está debiendo En este momento Hace Al Casmu En los próximos días Vamos a venir Con la deuda Global de Hace Que la verdad Que son números Sorprendentes Claro Ahora En particular Con el Casmu Que está en una situación Financiera comprometida Parece ¿No? Bastante irrisorio Que hace Le deba Y no se haga cargo El gobierno Tiene intervenida El Casmu Con tres interventores Con un abogado Un médico Y un contador ¿No? Y por otro lado Le exige O sea Le exige Mejorar la eficiencia Ajá Pero por otro lado El mismo estado El mismo gobierno Pasa A cerrarle la canilla Si bueno Mejora Con el préstamo Pero no te pago Pero no te pago Por los servicios Que me prestás Seguro O sea Lo mismo pasó Con Casa de Galicia No sé si recuerdan Lo mismo pasó Exactamente Con Casa de Galicia Que Casa de Galicia Terminó Siendo asfixiada Económicamente También En su momento Por parte Del gobierno Y terminó siendo O sea Hace como un doble juego ¿No? Acá en todo caso No habría buenos Serían el malo y el malo El Ministerio de Salud Pública Exigiéndole Interviniendo el Casmu Que está bien Tenía desfasajes El Casmu Tenía una situación Financiera y económica Complicada Tenía un desorden Que estaba tratando De ordenar El El gobierno Decide intervenirlo He votado A la intervención Por todos los partidos Políticos En el Parlamento Porque hay un Pedido De fiezo y comiso De 56 millones de dólares Se le da la mitad De ese dinero Después de una serie De requisitos Pero por otro lado El propio Estado El propio gobierno Porque son las propias Autoridades de HACE Nombradas por este Poder Ejecutivo Tiene una deuda De casi 11 millones de dólares Este Con la misma mutualista ¿No? O sea Como que Habría un efecto Pinza De que Uno hace suponer Que Este Podría estar Intentando Este Yo creo que no Esperemos Que no llegue a tanto De Como pasó Con Casa Galicia ¿No? Pero Una mutualista Más grande además ¿No? Sí, sí Una mutualista Que tiene Casi 200 mil Afiliados ¿No? Este Si mal no recuerdo Cerca No recuerdo Pero por allí Está Esa fue la segunda Tapadita Esa fue la segunda Capaz venimos Más acelerado No Y la tercera Que quizá Puede ser La de mayor impacto Y ahí podemos ir Compartiendo Este No sé si pasé Las planillas Con las listas No Dicen que no Dicen que no pasé Bueno Las mando ahora Esto es producción Al aire Eh Se va mandando ahora Se va mandando ahora Directamente a Alejandro Eh Es Lo que está pasando En ACE también ¿Está? ¿Y qué es lo que puede estar pasando En ACE? Se está Intentando Presupuestar O se va a querer presupuestar Escuchen bien esta cifra A 500 500 Funcionarios 500 Sí, sí Escucharon bien 500 funcionarios Pasarlo a calidad De funcionario público ¿Está? 500 personas Que han sido Contratadas Entre el año 2020 Y año 2024 A través De las Comisiones de apoyo De ACE ¿Está? Y la Excomisión honoraria Del patronato Del psicópata De los años 2020 2021 2022 Y 2023 ¿Ya? Esto surge De un pedido De acceso a la información Pública Que hicieron un equipo De asesores Del Frente Amplio Donde Están Ellos creen Que se está Utilizando El Estado Con fines De clientelismo Político ¿Y qué es lo Qué es lo que Habilitaría Hace A pasar A la calidad De funcionario Público A estas 500 personas Por un lado Son 230 personas Que estaban En una lista Inicial Muchas Muchas De las cuales Esas 230 Personas Esto es Un dato Increíble 6 de cada 10 Pertenecen Al Partido Nacional ¿Y cómo sabemos Que pertenecen Al Partido Nacional? Porque Ahí sí Se chequeó Nombre Por nombre Y participaron De las elecciones Anteriores Estaban en listas Estaban en listas De las elecciones Del año 2019 Y el 85% De esas Doscientas Y pico De personas De esa Primera tanda Pertenecen A partidos De la coalición De gobierno A esas Doscientas Personas Doscientas Veinte personas Se le suman Otras doscientas Ochenta En una lista Nueva Que ha mandado Hace Para Querer Presupuestar Y uno dice Bueno pero ¿Cómo Van a querer Presupuestar Ahora? Antes de Cuatro meses De irse O a tres meses Menos de tres meses Porque queda Diciembre Nero Febrero Porque La rendición De cuentas Del año Veinte Veintidós Aprobada Este En el Veinte Veintitrés Autorizó Ase A incorporar Al padrón Presupuestal A A todas Las personas Que hayan sido Contratadas Mediante La comisión La comisión De apoyo O la comisión En el área Del patronato Del psicópata Que se encuentre Prestando funciones En forma Ininterrumpida Al menos Desde hace Dieciocho Meses Los pueden presupuestar Incluso Sin previo aviso Y La información Que está manejando Este grupo De asesores Este A ver Acá hay como que De ver dos cosas Por un lado Ha sido histórico El reclamo De la Presupuestación De personas Contratadas A través De la comisión De apoyo No viene De ahora Viene De hace Tiempo Pero ¿Qué es lo que Pasa? Acá Se hizo la ley Y se hizo La trampa Porque se aprobó En la ley De presupuesto Este artículo Bueno Vamos a incorporar A las personas Este Que están Hace muchos años Unas 10 15 20 años Trabajando a través De comisiones De apoyo ¿Ah? Pero ¿Qué pasa? Se está aprovechando Esta ley Para incorporar O para tratar Porque no está decidido Para tratar de incorporar A estas 500 personas Que han sido Contratadas En esta administración Y sin concurso Y si mal no recuerdo Es la ley Esa ley De presupuesto Que fue aprobada En el 2022 Digo La ley 2022 Que fue aprobada En el 2023 Habla de que Hayan sido Contratadas En la modalidad Este Que exista Alguna forma De poder asegurar Que hubo Concurso ¿No? Cosa que acá No hubo Cosa que acá Queda claro Que no solo No hubo ¿Está? Sino que No solo O sea Y no se trata Fundamentalmente Que eso Al revisar Los nombres No se trata Fundamentalmente De personal médico ¿Verdad? O sea Que no se encuentra Personal médico En la lista En la lista original Sino que Por lo general Se trata De auxiliares De servicio Cargo de secretarios Jefes de secretaría Asistentes Adjuntos A las direcciones Ahí estamos Vendo la lista Un dato Que llama La atención Muchísimo Es Facilitador Dice la palabra Facilitador Yo no sé Lo que es Un facilitador Dice Varios facilitadores De hace Es un rol Que se creó En esta administración Que están Bueno En muchos hospitales Por ejemplo Recibiendo a la gente Y se supone Y se supone Que son Los que Los asisten Pero Hay una queja Importante Por los facilitadores Porque justamente Se han contratado A dedo Yo cuando miraba La lista Decía Facilitador Facilitador Hay una cantidad Innumerable De facilitadores No me imaginaba O sea Que son Personas Que están En los hospitales Y que Te facilitan La entrada Bueno Asesoran Supuestamente A la gente O están Al lado De las pantallas Tácticas Y demás Allí como De alguna manera Asesorando A las personas Hay quienes Dicen que No todos Cumplen muy bien Su trabajo Nosotros hicimos Un informe Al respecto De los facilitadores Este rol Que fue creado Y lo que decíamos Es eso Que muchas personas Que entraron Como facilitadores Eran Justamente Militantes O dirigentes Del partido nacional Claro Exactamente Claro Acá Como te digo Hay dos listas La primer lista Que era La del 2020 Y La segunda lista Que es una lista Este Más Actualizada ¿No? Como te decía En el caso De la primera La primera lista Que es casi seguramente Los más de 220 Que van a ser Presupuestados Otro dato Que llama la atención Es que Han sido contratados A través de la comisión De apoyo De la unidad ejecutora Unidad ejecutora 068 de ACE Y que es casi Un 35% Pertenecen Al departamento De Canelones ¿Quién va a ser Candidato Intendente En el departamento De Canelones? Bueno Hay varios Pero uno de los principales ¿Le heretera o uno? No Leonardo Cipriani Ah bueno También Que fue hasta Hace muy poco Presidente De ACE ¿No? Entonces Son datos Que llaman la atención No solamente Por los lugares Físicos Los departamentos De los departamentos Donde han sido contratados Esta gran cantidad De personas Que ahora Tienen la posibilidad De pasar A ser funcionarios públicos Sino que también El departamento Y además La función que cumplen Porque no estamos hablando Este Estamos hablando De cargos Que son para No asistenciales ¿No? Y que además Este Pertenecen En su gran mayoría A un partido político Digo Y sobre todo A partidos De la coalición ¿No? O sea Entonces Otra vez ACE Va a quedar En el ojo De la tormenta Porque estaría Siendo objeto Utilizada Para el clientelismo Político Este Puro y duro ¿No? O sea Porque si pasan A Pasan a ser Funcionarios públicos Toda esta cantidad De personas Ya estaríamos Este Ante un Un hecho Realmente insólito Que a dos meses Y medio De que este gobierno Este Deje La La función La La función Por la cual Ha sido elegida En el año 2019 Y hay un nuevo Gobierno electo Este Debería quedar Al menos Esa presupuestación Como funcionario público O la elección De esa presupuestación En manos De las autoridades Que llegan ¿No? Bueno De todo Para esta etapa Entonces Eduardo Te viniste Contra recargado No tenías nada Y de repente De la galera Salió un montón De información Y bueno Algunos sacan A un conejo De la galera Algunos varis Por qué no me dicen Mago negro No Qué necesidad Es lo que te falta Conejo negro Perdón Conejo negro No hay mago Que lo haga trabajar Ah mirá Está buena esa Eduardo Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves Que viene Muchas gracias Chao Nada que perder Nada que perder El periodístico de M24 Nada que perder